Novena de Nuestra Señora del Carmen, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve, salve, Madre Virgina, salve, salve, Lidio Celestial. Madre, te llamamos gozosos de amor, con tu estaculario sobre el corazón. Salve, salve, Madre Virgina, salve, salve, Lidio Celestial. Hoy en el Carmelo nuestra amante va, y nuestra alma eleva al trono de Dios. Salve, salve, Madre Virgina, salve, salve, Lidio Celestial. Dios y Señor mío, con todo mi ser, alma y corazón, postrado delante de tu majestad soberana, te adoro y reconozco por mi Dios y Señor. En ti creo y firmemente todos los misterios de la Santa Fe Católica. En ti espero que me has de perdonar mis culpas, dar tu gracia, la perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas, por tu bondad infinita. A ti confieso mis culpas y pecados, y de todos me arrepiento y me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Por ser vos quien sois, mi Dios infinitamente bueno y digno de ser amado, propongo ayudado de vuestra gracia de nunca más pecar, de confesarme y satisfacer por todas mis culpas, y procurar en todo serviros y agradaros en vuestra infinita misericordia. Señor, espero que me perdonaréis, porque perseverando en vuestra gracia, logre gozaros eternamente en la gloria. Perdonadme, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a María y por su intercesión, alcance lo que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Salve, oh estrella del día, del pecado medicina, del mundo princesa y reina, tu sola digna del nombre, de virgen contra las flechas del espíritu maligno, da el escudo de salud, título de virtud, pues que tú eres la vara de Gesé, la cual Dios hizo, fuese de Aarón cual almendro que quitase la maldad, o era de Gedeón con el rocío empapada, quedándoseco el vellón. En esta cárcel del mundo, consuélanos tu propicia, llena de divina gracia. Oh esposa de Dios selecta, seanos carrera recta para los eternos goces, en donde hay paz y gloria, tú siempre escúchanos, pía muy dulce Virgen María. Amén. 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 Oh Virgen María, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su majestad te ha engrandecido escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salud de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y lo que en esta novena especialmente pido, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos para alabarte dignamente y uniendo con sus afectos mis voces, te saludo una y mil veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, del Carmen Peña Flor, Salve Esperanza Nuestra, salve Rautal de Amor, Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu protección, ansiamos, de todo corazón, que siempre lo sintamos, Madre del Redentor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegre en tus destellos el triste corazón y mándanos con ellos tu santa bendición. Virgen del Carmen, bella, madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por el singular amor con que siempre has protegido el sagrado instituto que se intitula de tu nombre y se gloría a deteneros por madre, mandaste al Santo Padre Honorio, le aprobase y confirmase, para que con libertad de espíritu continuase en servicio y agradarte. Ruegote, Señora, me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo, para que con quietud y paz me emplee siempre fervoroso en el servicio de Dios y tuyo, y al presente consiga lo que en esta novena, por tu intercesión especialmente, le pido, que así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestros ruegos, en nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh, Virgen gloriosa y la más bendita. Ora pro nobis, Santa Dei genitrix, ut dimni e ficheamur promisionibus Christi. Deus, cui Beatissimi semper Virgenis et Genetricis Tue María, singulari titulo carmelii ordenen decorasti, concede propitius, ut cuyus conmemoraciónen celebramus aius muniti presidis ad gaudias empiterna pervenire mereamur, cui vivisit reñas in séculas séculorum. Amén. Amén. Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh fénix del bosura, madre del divino amor. De tu dueño a los pesados, tu clemencia de consuelo, fervoroso, llene al cielo. Y hasta ti, y hasta ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Si fervoroso llegue al cielo, y hasta ti, hasta ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Estrella de los mares. Salve, 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 salve. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.